Bueno, pues había sido invitado por el Partido Socialista y por una serie de vecinos, de asociaciones de vecinos de distintas barriadas, donde me han planteado las preocupaciones que tienen por sus viviendas y, bueno, pues también algunas actuaciones que está llevando a cabo la Junta de Andalucía aquí en Rota y, concretamente, pues en tres barriadas, en José León de Carranza, en San Antonio, en la barriada de San Antonio, donde se han rehabilitado seis bloques y están encantados y, bueno, para ver las posibilidades de continuar y en esta, que son las 512 viviendas, he estado con los presidentes de estas distintas barriadas, hablando, escuchándoles fundamentalmente, porque son quienes mejor conocen realmente la realidad de sus barrios, son los que llegan a todos los vecinos, hemos entrado en algunas viviendas, analizando y viendo la preocupación que mantienen por la conservación y el mantenimiento de sus viviendas y viendo las posibilidades de que la Junta de Andalucía, que tiene una prioridad precisamente por estas personas más humildes y por el mantenimiento de sus viviendas, las posibilidades de que dentro de los distintos programas que tiene la Junta de Andalucía para llevar a cabo la rehabilitación integral de sus viviendas, en algunas ya lo estamos realizando y, bueno, hemos estado conversando y pasando un rato muy agradable escuchando las demandas de los vecinos. Los recortes presupuestarios con esto de la crisis que se están realizando, bueno, muchas delegaciones y consejerías afectarán a esas inversiones, pues para arreglar y adecentar barriadas emblemáticas como las tres que visita hoy. Bueno, es una época en que todo el mundo se tiene que apretar el cinturón, pero la prioridad de la Junta está precisamente en las actuaciones, concretamente en la Consejería de Obras Públicas y Viviendas, precisamente su prioridad va a estar marcada en el mantenimiento y conservación de las viviendas, en la rehabilitación de las mismas y será un tema prioritario, está siéndolo dentro de la Junta de Andalucía y, por tanto, estos vecinos se van a ver también favorecidos por esta actuación de la Junta de Andalucía porque eso es nuestra prioridad.